En todas estas reuniones que hicimos con el Frente, creemos seguros de que la gente no sé cómo vamos a salir electoralmente. Lo que creemos es que la gente nos va a dar un voto de confianza. Nosotros hemos votado, estos dos años que hemos sido mayoría en el Consejo, seguro hemos tenido errores, de hecho los hemos aceptado. Y hemos estado trabajando en ellos. Lo que sí estamos seguros es que las diferencias nos podemos sentar, nos podemos debatirlas, podemos trabajarlas. Lo que sí vemos a comparaciones de partidos que tenemos alrededor, que hay diferencias que nunca se pulen cuando son tan grandes y las brechas son tan grandes. Nosotros estamos seguros que nuestras brechas podemos trabajarlas porque queremos llegar a un lugar en común, que es transitar, llegar a tener otra vez la mayor parte en el Consejo para defender al vecino normal y para realmente ser el verdadero contralor del Ejecutivo, porque todos de una u otra manera creemos que esto debe ser así. Lo que vemos en frente nuestro, vemos realmente un partido como el justicialismo, que hay brechas que no creemos que se junten y vamos a tener que enfrentar a dos oponentes que tuvieron una interna pesadísima, como era de Juan Carlos Armada y Alfredo Mucha, que hoy están juntos y que van a ser nuestros competidores para mañana. Nosotros hoy largamos la campaña y nos ponemos a trabajar contra esa interna y estamos seguros ofertándole a la gente con este equipo de trabajo que queremos un 4 a 2 en el Consejo y que queremos un 4 a 2 y vamos a tener razones claras de por qué queremos 4 a 2.